Hola, ¿qué tal? Telefónica perdida Buenos días Hoy estoy... voy a intentar hacer un poco de videoblog y tal Pero no sé cómo saldrá Así que de momento estoy grabando Y editaré el video a ver qué tal Hoy es un día medio mierdi Pero bueno, hoy te creo que parto Pokémon Que es viernes Hoy es viernes 26, estoy grabando No sé cuándo subo el video Igual acumuló bastantes trocitos del día a día De toda la semana Y lo subo Hace un frío del carajo Y nada, me dispongo a ir a Mi vacuna mensual Para la alergia A ver si mejoro y en el tema del asma Y eso pues me va mejor Y nada, vamos a ver qué tal Bien, ya estoy en casa Estoy toda ensopada Estaba lloviendo Me mojé toda Todos los pantrones mojados El bolso mojado Encima de que el pelotón ensopado Encima de que odio los hospitales Porque es una mierda Y los odio Encima aguantar agua Porque no llueve el paraguas No sabía que iba a llover Y nada Pero bueno, ya estoy en casita Ahora me cambiaré de ropa Y me abrigaré Y comienzo el reparto Pokémon Que hoy es viernes, sábado y domingo Tocar el gran mega reparto A ver qué tal va Bueno chicos Hoy termino El videoblog de hoy Estoy un poco mal de la garganta Tengo aquí a la gata Que en teoría No la debo de tener muy cerca Porque me es malo Para la alergia Después de la vacuna Pero Intento no tenerla demasiado cerca Pero a veces es bien ella Y nada Hoy un día la verdad Que es un poco chungo Con un poco de dolor de cabeza Decimas de fiebre Aun así he estado repartiendo Los ainis Una cosa que se me olvidó Comentar antes A ver, mi vida No es muy interesante Ni pasan cosas súper interesantes Ni ningún rollo de esos Pero bueno No sé Me apetecía probar A ver qué tal salía Grabando cachitos De día a día Durante una semana A ver A ver qué tal quedaba Lo que la verdad Que no escogí bien el día Para empezar Que es el día de la vacuna Y cuando me pongo mala Estaré dos, tres días mala Irá pasando Y todo eso Pero Mientras Tengo que Que pasar Y quería deciros eso Que más que nada Es por probar A ver Qué tal Qué sale De todo esto Y si me gusta Subiré el vídeo Si estáis viendo esto Es que Me gustó más o menos Como quedó Y pues quería compartirlo Con vosotros Y si no Es que no me gustó Así que Nada Nos vemos Buenos días A todos Estamos a 16 grados Casi 17 Pero para un canario Esto es frío Con ganas O como le llamamos Allí Pelete Pues nada Hoy es sábado Y 27 Sigue reparto Pokémon Vamos a ver Qué tal el día Chao Café Lo primero Y después De ese rico cafecito Y de abrigarnos Bastante bien Falta algo Ahora sí estoy Abrigada bien Mi cabecita Que se me fría Y pilo las ideas Escogemos Nuestra Machilita Y que comience el día Let's go Hola ¿Qué tal? No se me oye mucho la voz No he grabado nada Estos días atrás En el vlog Que quería hacer Porque Me pillé algo de resfriado No sé si es resfriado Si es después De la vacuna De la alergia Hace mucho frío Aquí en Canarias Comparado Pues A como hacía frío Antes Y La verdad que estoy fatal He ido a peor Y ayer estaba súper afónica Así que Entre que he estado mala Y ayer afónica Y todo eso Ya me notáis la voz Que estoy medio ronca Pero bueno Quería compartir Un trocito de vídeo Con vosotros Y nada No sé cuándo Suba realmente el vídeo Igual me pongo a editarlo Dentro de un rato Y añado Algunas cosas De algunos gameplays Cortitos Que he grabado Sobre El Xenoblade O ese tipo de cosas Pero Ya os digo No estoy muy bien Los repartos Pokémon Si he seguido haciéndolos Pero claro Al encontrarme bien Pues No he hecho ningún directo Ni nada por el estilo Llevo en casa Como dos Tres días Y ya estoy como Necesito salir Pero bueno Primero es a curarse Y bueno Ya después Otra cosa Estoy tomando también miel Para la garganta Porque me da tos Y Una cosa que probé hoy Que es Horrible Horrible Nunca había probado No sé Lo puedo Es jengibre Con miel Y es Asqueroso Horrible Voy a tener que subir Super super El volumen De De la capa O del móvil En el programa Porque Creo que no se me va a ir A pena Encima este tiene Un altavoz Medio malo O sea También Una mierda horrible Me veis la cara O sea Una cara de Caca Porque La verdad Estoy Estoy fatal Más que nada Me lo ha pasado Jugando Al Fantasy Life Que En algún momento Haré algún Pequeño gameplay Del juego Para que veáis Cuál es Y aquí Con mi gata Que siempre está Conmigo En buenos momentos Y malos momentos Disculpad por la tos Pero yo os digo Sabía que me iba a dar tos Al hablar Pero quería grabaros Este Pequeño vídeo Y explicaros un poco El de si no estoy Demasiado ativa En el canal Y eso Pues es por esto Pero Bueno Espero Curarme pronto Y Que pronto Todo vuelva A la normalidad Quería enseñaros Un poquito El juego De El Pokéentournament Solo tengo La demo No el juego Pero A través Me cogí A Pikachu Entonces Solo tengo Para elegir Pikachu Empoleon O Charizard Así que Voy a elegirme A Charizard Esta vez Y de ayuda De Pokémon Apoyo He elegido A Snipe Lapra O Resiran Cresselia Que no las he visto Así que Voy a usarlo La verdad Que se ve Bastante guapo En la Switch Ojalá Que los gráficos Del nuevo RPG De Pokémon Sean así Esta posición Ataca línea Recta Efecto ataque Que cura estados negativos Restaura PS Y aumenta el indicador Prefiero a Cresselia Que me restaura Por si acaso No me acuerdo De los Golpes Además Es Agua Versu Está dando Para el pelo Charizard ¿Qué te pasa? Yo no me acuerdo Que hacían los gatillos Ni nada Ahí está El escudo Joder Me gustó Empoleon Que le pongo Agresiva Me acaban de matar Al Charizard What the hell Así Así tú y yo Más o menos No me acuerdo De los Ataques La verdad Vale Estos son los Ataques Bien 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 Charizard Es que antes Estaba utilizando La Y Hostia No Charizard Ponte el escudo Ay coño Que quedo vivo Pensé que lo había matado Bien Ese Charizard Ese Charizard Que chulo Te me pones Y gracias Por jugar Disculpad La calidad De la cámara Pero Sabes que Es un móvil Descubre Dime Descubre Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!